Música Vamos a jugar en solitario Ahora Vamos a jugar en solitario Como pros Como un verdadero pro voy a jugar en solitario Me van a matar de volada Pero eso es lo de menos Nah, el drama Ya me va a poner a jugar serio Voy a tratar de jugar serio, no puedo Oh, Ninja está transmitiendo Vayan a ver el directo de Ninja Ninja todos los días Transmite, creo Yo soy bien Bien noob en este juego Mira, ¿dónde está? Mira Le di a ese Y le di A ver ¿Dónde podemos caer? Bueno, ¿dónde puedo caer yo, no? ¿Dónde puedo caer? Puedo caer aquí En En tomate En En pueblo tomate Señor, yo de la sal Mira, puedo caer aquí Aquí voy a caer Y Ok, ya me lanzo Pa' mejor calidad No sé qué Signifique 2000 KB KB Algo así O 200 No sé cuánto era Pero como quiera No se ve No se ve Tan bien Como debería de verse Y no manches En serio A ver Deja de otro Ay, hay uno Ay, hay uno Ya te vi Hay gente aquí Conmigo Y ya te vas a morir Y definitivamente Ya estás muerto Loco Perdón por decírtelo Pero ya estás muerto Mira, voy a agarrar La otra escopeta Para hacerla de pro Creo que si hay alguien Abajo mío Es que no escucho bien La verdad Oh, qué dedito Bien rápido Loco Ah, no hay nadie Mira, pues Sniper Pa' mí Es que Me dio la sensación De escuchar a alguien Capaz si era yo mismo Y me estaba asustando Capaz O Yo era Y aquí Loco Disparealo Loco Loco Para que vean Que no No miento Que soy noob Ah, no manches Fortnite Mira, ahí debe estar Debe estar por ahí Loco Por ahí Debes estar Y te voy a matar Y ya te vi Y Fortnite Oh, no manches Yo sé que hay jugadas Más pro Pero Nunca había hecho eso Nunca Le di en la cabezota O qué hice Esta Para que nada Nada más Por eso Estoy emocionado Ok, soy bueno Con el sniper Ya lo demostré No, no, no Luego ahorita Me va a llegar uno Me va a matar Tan rápido Como lo maté a él Iba tan feliz Tan feliz Que iba Aquí hay un cofre Ah, no hay cofre Mira Me recogió mis escuditos Para mi partida Qué buena persona era Con esta arma De cerca Oh, loco Voy a agarrar esta Yo sé que es de las ráfagas Y que A veces Hay que tener buena puntería A veces O siempre Hay que tener buena puntería Para Para que esta arma Funcione bien O como dirían aquí Que trabaje bien Ah, loco Vamos a hacer la skybase La skybase No hay gente por ahí Campeando Porque les doy de quiz cop Oh, aquí hay un cofre Para mí Lo único que me faltaba Doble escudo Y ya significa Que voy a ganar No, nunca he ganado La verdad Nada más mi primo Mi primo Alan Sí ganó Pero yo nunca he ganado Oh, oh, Fortnite Oh, Fortnite Es que siempre me matan a mí Porque soy muy Very noob La verdad que sí Perdón El punto Ah, pues estoy en el punto Loco No manches No manches No manches Estoy en el punto A ver A ver No manches A ver Voy a la casa esa Y, Fortnite Ahí Ahí debe de haber gente Siempre hay gente Oh, un cofre Arriba de mí Aquí arriba Sí, está ahí Ah Las cosas que no me sirven Bueno Sí me sirven Me sirvieran si no tuviera Si no tuviera buen armamento Con cualquier pistola Puedo sobrevivir Nada, drama Fortnite Fortnite Vamos a hacer esto así Esto así Ah Sí Aprendiendo a editar con Diego Oh, no sé qué dice Pero bueno, está bien Funciona Pues, ¿dónde más puedo lootear? ¿Ya está todo looteado? No, hay que campear ahora Aquí siento que va a haber Alguien ahí Oh, oh, oh Oh, oh, oh No hay nadie Lo bueno Si no yo hubiera muerto La verdad Pues vamos a Vamos a Bueno, voy Voy a cortar madera Como un pro Y un campeón Para que todo el mundo me escuche Digan Diego Valle Por mí Por favor Tengo ganas de morir, Diego Ah, no Manches Fortnite 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 En serio ¿Dónde estás? Pijin ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Pijin Y hay otro Ahí hay otro Y sal 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 Limón Ah, no manches Te has rodeado Te has rodeado Ah, no manches Pues pelate baby Vamos a pelarnos baby Adiós Muy buenas Un placer Luchar con ustedes Ah, no manches Ah, no manches Me va a snipear Como un campeón Ah, no manches Como me mató No lo vi venir No lo vi venir Ah, murió Por noob Noob Bueno, no importa Fue buena partida Fue buena partida No, no maté uno Pero estuvo bien Estuvo bien Me lo maté con ganas La verdad Las cosas como son La broma Estuvo bien Estuvo bien Vamos a Dejar de transmitir Loco Me va a dejar o no A ver Vamos a Twitch De tener transmisión Que onda loco No me deja No me deja No me deja Cómo puedo hacer esto No puedo O sea No sé cómo Bueno 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 voy a dar otra En solitario En alone Creo que ya se detuvo La transmisión Eh, que onda Es lo que es O que onda Nunca me había salido Ese Que se le viene Llamando portada Mi mono Como se mueve Se mueve como un pro A ver Era Oh Y lo alcanzo Ah no manches No me alcanzo a disparar Es que no No lo pude detener No pude detener La transmisión No sé por qué Por alguna razón Del universo No me deja De tener la transmisión Bueno pues Bueno pues ¿Para dónde vamos? Pues como un campeón Vamos aquí Creo que ya la detuve La transmisión Pero Ah loco Ni me di cuenta Que ya me había pasado Estoy viendo el celular Fortnite 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 No sé No me deja Creo que ese momento Solamente va a quedar En mi corazón Ah no manches Cayeron mucha gente aquí Cayó A lot of people Nada Nada de armas Nada de nada Oh Juguitos Me los voy a tomar Para que Si me matan Si me Hacen Lo que se llama Matar Oh Una pistola Algo es algo Para Nada de armas Ni nada Que buen loot A ver A ver Que puedo hacer Hay que salir Ir a la otra casa Como todo un pro Me van a dar Un snipe Paso Oh Tengo miedo Tengo miedo Hola Hola Alguien Creo que no hay nadie aquí No Escucho un cofrecito Para mi Para mi Sillo Traficando Rimas Eh loco En serio No me vas a dejar subir Déjame subir Ahí está Ah el bug Aprovecha el bug El bug Oh esta Esta Aunque se le viene llamando Esta arma Me encanta Ahí está Ahí está A ver Vamos a ver Por las ventanitas Si no hay nadie Campeando Ahorita me voy a llevar El snipe Paso yo El snipe Paso de mi vida Hola No pues pelate Míralo Y Ahí está Oh Yeah Que pro soy Pro player Una tontería Estoy matando Casi nunca mato Oh Scar Para mi Gracias Que buena persona Que buena persona eres Me llevo los Jujitos Y esto Unos Unos patitas Para que las quiero Es alguien ahí Era una persona Era una persona Ah no manches Me voy a ir A llevar el snipe El snipe De mi vida Me lo llevo No me lo he Llevado No manches No pues Vámonos Vámonos Ya se va a cerrar El punto Llevo dos muertes Como un campeón Uno que estaba quieto Pero yo pensaba Que estaba así como Bugueado Bugueado Porque se detuvo En En media calle Para que le dispararan Pues dije No pues Está bugueado No pues Si no Y aquí va a haber Un Me van a dar Un snipe Vas a ver En mi paso Subo fortnite Es el El juego De moda Por eso Subo fortnite Todos los días Suscríbanse a mi canal Denle like Compartan Y hay alguien ahí No se si ir por el Pues vamos ¿Quieres morir rápido Diego? O quieres morir lento Y hay otra persona ahí No puedo Quiero morir lento La verdad No quiero morir Soy joven Soy joven No quiero morir Por favor Me voy a esconder En estar puesto Como un Como un campeón Oh Ya te vi Te voy a dar un balazo Solamente uno Pum Pa' que te asustes Loco Vámonos por aquí Bueno voy yo Por aquí Debería haber gente ahí Pues todavía somos Treinta y dos No muchos Pero A ver Ah pues donde iba a caer Mira Me quedo cerca Oh Una llama Para Una persona Una persona Una persona Ah No Estornudé Loco ¿Eh? ¿Dónde está mi llama? Aquí está Snipe Paso Ah loco no Mi scar Nadie la agarra Tengo 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 Muchos materiales Con Con Pues Pues Yo Dispararon O Fue El sonido De De mi Jetpack Jetpack o como se diga Ok, ok, ok Aguanto, aguanto A ver donde se cierra el punto Fortnite Vamos a construir A lo modo pro Alguien no vendrá de la tormenta Me quedo lejos Loco, voy a tener que caminar mucho A ver Esta es lo único que me falta Tu lo sabes Es un sniper Ahí hay gente Ahí hay gente Ahorita no Ahorita no Los voy a matar Y no se si matarlo o no Es que soy muy noob No se si acercarme mucho Porque no tengo Sniper Pero Y Fortnite Fortnite Fortnite, Fortnite, Fortnite Asoma la cabecilla Por favor Fortnite ¿Vienes? Ah, ya te vi Asoma la cabecilla Asoma la cabecilla Y no manches Y no manches Fortnite, Fortnite Espérate Y no manches Y no manches Y no manches Pro players Contra no players Oh, le quité Oh, le quité, le quité Le quité Me tomo mi escurito No, Fortnite No Ah, es que era lo mega este Es que lo mato Es que yo soy noob Voy a ver si ya me deja De dejar de transmitir Twitch, déjame por favor Bienvenido a la sala de chat Twitch, por favor Déjame detener La transmisión No No sé si tengo que salir. A ver las recompensas. Oh, ya soy nivel 28, loco. Oh, mira el de sin huesos. Oh, está padre, loco. Mira. Los monos. Los monos.